y bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy estamos aquí en lo que es la concretamente en qv kraft o qv kraft o no sé cómo se dice vamos ya conocéis este servidor dado que muchos youtubers y no youtubers juegan en él vale ya no sé ni lo que digo ahí estamos parece que tengo una zanahoria en la boca me van a salir zanahoria no me salen zanahorias venga chavales la verdad que está teniendo una aceptación tremenda el canal últimamente hubiese la vale vale está teniendo una aceptación tremenda o sea desde que pasaba premium en las visualizaciones han cambiado mucho y me alegro espero que las suscripciones crezcan en el mismo sentido vale este señor que está ahí vale vamos a aprovechar vamos a hacer un poco aunque tenemos no viene de más la comida vale espero que compartáis muchísimo con vuestros colegas con vuestros amigos soy nuevo sí soy nuevo pero no por eso piso menos fuerte así que vamos a reventar a todo el que se ponga por delante y le vamos a abrir el ojete vale tenemos un hacha de piedra tendría que haber por aquí que la teoría dice que pega más fuerte que estaba sofía 7 7 si se nota bastante vale y empezamos la construcción para ir al centrito bueno centro que no es el centro que no es el centro realmente vale vale bien bien vale estamos estamos aquí venga un lucky vale estamos aquí ya vamos a ir a por este sé que estabas aquí mamón vale yo sé que estaba por aquí este tío y no lo que no lo pienso dejar irse y le voy a robar su lucky también claro claro está clarísimo está no claro no clarísimo vale y me voy con mi espada está con mi hacha a partirle la crisma no sé no me espera no me espera sí sí vamos venga 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 sí sí chaval me viene me ataca vale tengo tiempo tengo tiempo nos hacemos una pechera nos sobraría uno no pues una pechera no nos vamos a hacer aunque sea un casco quiero hacer otra cosa tengo en mente ahí está venga un casquico bien necesito un poco madera un par de maderas ahí está y me hago unos palos y con estos palos me hago un hacha de diamante esto sí chavales esto empieza a pintar muy ricamente vale acabamos de matar a uno vamos a continuar vamos a buscar a alguien por aquí alguien que podamos abrir la crisma también yo no me conformo con con este solo he visto uno a la derecha por lo cual voy a por él venga sí sí niño bueno aquí que piensa que llevo yo voy a por él yo no me queda aquí atrás yo no me queda atrás vamos vamos niño sí sí aléjate aléjate te estoy llegando te estoy llegando niño te estoy llegando vale y comer hola dónde vas dónde vas qué pasa estás herido estoy herido estoy herido estoy herido estoy herido qué dónde vas niño vamos 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 joder soy la puta bestia parda de este servidor qué os pensaba el pitito agua ha venido a vuestras vidas ha venido a arruinaros la existencia venido a arreventaros cabrones quedamos 5 5 ya he visto creo si no me equivoco un hombrecito al cual le voy a tener que partir un poco el cuelle citó vale si no me equivoco a lo mejor estoy flipando pero creo haber visto un pavo aquí a estas alturas vale 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 una pava tres cuatro o que perra que perra ahí está partida más alguien quiere más con pitito y ahora seguro que viene alguien y me revienta pero bueno no me importa que me revienten realmente si juegan en condiciones vale venga ahí parece que ve un pavo no estoy seguro un pavo es un tío vale vamos a ir a mirar por si acaso no no creo que son lukees o sea bloques no lukees perdón es que aquí es donde hemos dejado al tío de antes que se ha lanzado una enderpearl pedazo capullo el pedazo cagado de la vida vale madre mía que dos partidas acabo de sacar o sea no os imagináis nada más esta ya me parece una partida aunque haya perdido o sea y me alegro de que estéis compartiendo lo tanto o sea es que está creciendo el canal una locura y una locura chavales mira este mira este este es el de antes y seguramente me partirá ahora la la crisma pero no pasa nada yo yo no me va a quedar atrás eso seguro vamos yo aquí no me no me cago de nadie y si tú quieres luchar vamos a luchar y si no quieres luchar y quieres campear pedazo marica vale no me ha visto no me ha visto no me ha visto a ver vamos a hacernos el loco no me ha visto no me ha visto todavía vamos a por él vamos a por él le vamos a reventar el culo le reventamos el ojete dónde está está aquí está aquí está aquí vamos 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 aquí cabrón toma jodete cabrón o al final sí ojojojojojo tener cuidado conmigo chavales madre mía soy un peligro de la vida soy un peligro sí lo soy nene me dice el boy me estoy pillando yo al servidor entero pero chicos dónde os metéis qué pasa ha tenido que venir pitito voy a reventaros a la 1.9 o qué ha tenido que venir pitito y a mataros en luke island venga dónde está el camper y yo ahora que me queda qué pena no tener una enderpeg si no ya sería no la tengo verdad no la tengo unos pantalones de ahí que no está mal y tengo un arco este sí que no lo había visto vale esto me viene súper no tengo muchas flechas creo no efectivamente tengo 5 5 pero que me pueden servir para para amedrantar un poco al enemigo a ver dónde está dónde está a ver porque me tengo que ir y estoy aquí ahora en la partida tengo que irme a comer y seguidamente me tengo que ir que me han parido unos conejitos si queréis que os enseñe los conejos no sé si habréis visto alguna vez para ir conejos vale si queréis que os enseñe los conejitos me lo decís y os subo un vídeo de ellos vale no tengo problema ninguno vale puede ser que esté por aquí este tío parece que veo caer cosas vale vale pues lo que os decía que si queréis verlo yo encantados los enseño os sube un vídeo de esta tarde les hago un vídeo si no está tarde pues oye pues mañana o cuando sea si queréis verlo me lo decís y sin problema alguno vale parece que no no hay nadie no 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 hay nadie entonces a ver vale por aquí han pasado de isla y linsla o sea que yo voy a hacer lo mismo hasta que demos con el camperillo de turno que nos va a ganar después estoy casi seguro de que después nos va a ganar pero bueno yo después de la partida que he hecho la verdad que he quedado muy satisfecho sin campear sin cosas raras donde está este tío es que claro mapa también es tan grande tan grande joder no hay nada o que odie más quienes quedamos a ver trunks y yo o sea trunks cago en la hostia ah que 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 me que me me que me .